Gracias a todos, representando el gobierno de Chile, por la oportunidad de compartir mi tiempo con ustedes, con todo lo que está presente. Bueno, una pregunta interesante porque nosotros hemos venido como Rojo y Tiempo, trabajando muy de cerca con las autoridades de Chile y Argentina y Brasil, tratando realmente de aumentar el gráfico en las lutas existentes. Entonces, hablar del concepto de cabotaje, no hay duda de que los datos que hoy presentan son lo que actualmente la industria globalmente está viviendo. El promedio de crucero de siete noches o menos es lo que más frecuencia hay globalmente en mayor participación. Y como bien digo también, eso, si el gobierno decide tomar medidas de cambiar sus leyes, habría una puerta de oportunidad a las líneas que quisiera desarrollar o no comenzar estudios en la carrera. Yo creo que siempre en nuestro segmento, el país que toma iniciativas de este tipo, que no lleva un costo por ser bien planeado como fue el cambio de la ley de faros y valices que Chile inventó, fue un incentivo de que si una línea la quiere aprovechar, lo aprovecha el país de edificio. Si contempla un cambio en la ley de cabotaje de igual manera, algo que no va a perjudicar a la empresa chilena, si la industria internacional decida aprovecharla, es un paso positivo porque es una puerta abierta. Si alguna línea quiere iniciar, estudiar, creo que lo hace, y si quiere introducir un producto, hay un producto bueno. Lo veo todo positivo si el gobierno contempla un cambio que no perjudica su comercio y abre puertas a nuevos comercios que pueden desarrollarse. No hay pérdida. Es una oportunidad que esos desarrollos toman los tres años. con el mínimo, y entonces es un proceso que habría que iniciarlo ahora, para ver si pagamos, digamos, en el 16. Me gustaría luego, Chris, tocar otras oportunidades más allá del concepto de cabotaje, que creo que también influyen hoy en día con las oportunidades que hay aquí en Chile y en el Pacífico. Gracias. 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 Gracias.